El doctor Julio Montenegro, de Abogados Defensores del Pueblo, denunció que los familiares de presos políticos se encuentran alarmados porque existe demasiado riesgo de contraer coronavirus en los diferentes centros penitenciarios de Nicaragua. El doctor también manifestó que tiene conocimiento que los reos de conciencia piensan realizar una huelga de hambre en estos días. Los defensores del pueblo de manera permanente hemos estado recibiendo siempre las denuncias directamente por familiares y hasta incluso por presos políticos que desde los distintos centros penitenciarios están alarmados por la situación de los riesgos que ellos corren en su salud. Muchos de ellos han manifestado que, ¿cómo es posible? Pues que muchos de los presos comunes que ahí se encontraban han salido, incluso que pronto habrá algunos indultos que se aplicarán a algunos presos comunes y que sin embargo ellos aparentemente no están considerados dentro de esos listados. Hay mucho temor, incluso algunos de ellos estaban pensando en alguna alternativa de presión como el hecho de irse a una huelga de hambre. El doctor Julio Montenegro demanda que los presos políticos sean liberados para que en casa tomen sus medidas de prevención ante el COVID-19. Los defensores del pueblo en concreto están demandando la pronta escarcelación de todos los presos políticos porque según las denuncias mismas de los presos políticos que ahí se encuentran en las diferentes galerías, en los distintos sistemas penitenciarios de Nicaragua, pues corren un riesgo en su salud. Están demandando pronta libertad a ellos, están demandando que se les escarcele porque en las condiciones que ellos se encuentran corren un riesgo. Los defensores del pueblo coherente con esa situación, lo que demandan del Estado es esa situación, que se les escarcele pronto para que ellos puedan tomar en este caso las medidas pertinentes en relación al tratamiento de su salud. Para Noticias 12, Castalia Zapata.